Antes vamos a ir a hacer un pequeño desayuno Iga, por eso es que no hay cinturones Ya podemos decir que estamos dentro de la Medina de Asila Y os preguntaréis por qué Asila es un pueblo de artistas En el punto más turístico de toda la Medina de Asila En pescados, maris, si es que ya se me está cayendo la baba Mundo por descubrir ¿Te lo vas a perder? Buenos días para la mañana, viajeros independientes Ya lo veis que está todo preparado Están las maletas en modo viaje ya Para salir para Asila Pero antes vamos a ir a hacer un pequeño desayuno A desayunar ¿Ya sabes cuándo vas a coger, cariño? Sí, voy a coger todas ¿Hay muchos de aquí? Sí, hay que decir una Ya lo veis que hemos descubierto aquí una pastelería Justo a la salida de la Medina Muy, muy buena Están a punto ya de traernos las cositas Y también hemos pedido para Emer el zumo de naranja Y unas pastitas árabes que ahora os comentamos Y es el momento de probar una de las leitias marroquíes Uno de los leitias marroquíes más famosos Esto se llama cuerno de gatera Y sería pues básicamente como el croissant francés Lo voy a probar para todos vosotros en directo Es diferente al resto de dulces La verdad es que es bastante bueno Dan el aprobado, mundo por descubrir ¿Vosotros lo habéis probado? Comentadlo, dejadlo en los comentarios a ver que os parezca Ahora vamos a coger un petit taxi Que nos lleve a la estación de autobuses Para coger un gran taxi que nos lleve a Asila Vamos a ver si tenemos un auto Bueno parece que ya tenemos taxi Nos han ofrecido al principio 150 dirhams Por el taxi entero Y hemos dicho que no Que pagamos 80 dirhams por los dos Entonces ahora estamos en proceso de espera A que vengan dos personas más Y ya de ahí nos vamos a Asila Que esperamos que sea prontito Y estamos en Asila Hemos llegado sanos y salvos 45 minutos de trayecto más o menos En gran taxi Con 12 es una pasada Yo de verdad quedo Vida intrépida Y ahora nos vamos a buscar el hotel El hotel Belle Bu Ya nos encontramos en el hotel Que hemos escogido para pasar la noche aquí en Asila Hemos conseguido un hotel Que inicialmente ¿Qué precio nos ofrecían? Unos 250 dirhams Después Raúl ha seguido regatiendo Y al final ha conseguido el precio de 150 dirhams Hasta 150 dirhams por una habitación Además está a 100 metros de la medina De la puerta principal de la medina Cuando salgamos sabemos si os la podemos recomendar O no en principio Tiene bastante buena pinta Y los dueños del hotel parecen bastante simpáticos Ya podemos decir que estamos dentro de la medina de Asila La verdad es que hoy nos ha tocado un día Que aquí Esto parece un día de verano de España De pleno mes de julio Hace mucha calor Y el sol aquí con las calles blancas Deslumbra un poquito En Asila podremos encontrar varias galerías de arte como esta Porque aquí en Asila es un pueblo de artistas De pintores, de poetas, de creativos Y aquí hay una muestra Nos está pareciendo preciosa Asila Y es muy tranquila Ya veréis al menos para el mes de octubre Una de turistas Pero tenemos un plan para vosotros A ver qué os parece Ya va siendo hora de pararnos a tomar un té Dejar que baje un poquito el sol Que si no aquí los vídeos y las fotografías no salen igual Y de ahí radunadnos Así que ahora estamos en busca de un té Por fin parada técnica ya para disfrutar de dos buenos tumores ¿Verdadina has elegido uno de...? No batidos porque son con leche ¿No has batido? De fruta Yo me he elegido de mango y el raúl de aguacate 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 Y ya con los estómagos un poquito más llenos Ya volvemos a ponernos en marcha Y os queríamos recomendar una cosa Y es que aquí al lado de la muralla existe una calle que se llama Avenue de Hassan II Y en esta calle encontramos Vamos Más restaurantes y cafés por Metro Quadrat De los que puede haber en muchísimas partes del mundo Tenéis aquí para elegir de todo Y bueno, os queríamos recomendar una cosa La verdad es que hay una puerta principal Por la que habéis visto que hemos entrado Pero nosotros recomendamos también pasar por otra puerta conocida como Vap Omar Es una puerta, la verdad, es como muy medieval Entras y a mí personalmente me ha encantado Parece que entras a una época medieval del medievo Todo hecho de piedra y de roca Y un lugar muy, muy bonito Y como ya sabéis que Asila es un pueblo de artistas Aquí hay un centro de Hassan II En donde podremos ver una galería de arte Con muchas pinturas de grandes artistas que han estado aquí Así que vamos a disfrutar del arte Hay muchas galerías en Asila Pero esta es la más grande Bueno, yo me llamo Abdel Bueno, me llaman el chico de la pintura alternativa ¿Soy un artista? Soy el artista local del pueblo Me llamo Abdel Y estos son papel de sacos de cimento Y los azules es papel blanco También papel reciclado de embalaje Y luego lo convierto en obra de arte Y estos son mujeres unidas por la paz en el mar Pero lo que pueden ver ustedes Dos mujeres cogiendo la ola del mar con la mano Energía de la mujer con las olas del mar Unida por la paz en el mar Y estos son las mujeres en tiempos de democracia Son dos mujeres Una con el reloj y otra tocando la guitarra Mirando la ventana Mirando al futuro con la música Unida por la paz en el mar Y la ventanilla del futuro Fantástico, es todo un artista Ahora nos toca elegir cuál nos vamos a llevar Espacio Y ahora vamos a comprarnos un pequeñito pastel árabe Para poder recoger fuerzas Ahora vamos a ver cuál elegimos Y estamos ya en el punto más turístico de toda la Medina de Asila Aquí podéis ver gran parte de la muralla De la zona antigua Justo enfrente del mar Un lugar típico de mirador muy bonito Y os preguntaréis por qué así es un pueblo de artistas Como veis esto es una obra de arte y así lo encontraréis por todo el pueblo En las paredes Bueno pues porque en 1978 Aquí pues se hizo todo una reunión y se trajo muchos niños Que pintaran por las calles Y bueno pues así con el tiempo Pues cada vez estos niños han ido creciendo Y han venido otros artistas Hasta convertirse pues en un punto de referencia Para todos los artistas, pintores Que vienen aquí a dar a conocer sus obras de artes Como visteis nosotros ya nos llevamos un recuerdo de un artista Y como veis llevamos aquí todo el día calle arriba, calle abajo Esto es una preciosidad Nos ha gustado mucho Pero después de todo esto que toca Toca ir a descansar un poquito al hotel Y a trabajar, a hacer faena para que tengáis Sí, descansar poco la verdad Una increíble gastronomía que a diferencia del resto de Marruecos Se basa en pescados maris Así es que ya se me está cayendo la baba Hoy festival de frituras Y de todo lo que provenga del mar Lo sentimos por los vegetarianos de verdad Pero hay que hacer inmersión cultural Claro cuando viajas tienes Gastronómica Después de haber estado varias horas en la habitación Como os hemos comentado Ya ha llegado el momento más especial de todo este día Aquí la especialidad como os hemos comentado Es el marisco y el buen pescado Así que vamos a elegir un buen surtido de fritanga de la buena Que sepa ahí con ese aceitillo Y os lo enseñamos en dos minutitos Ya nos han traído el segundo plato Que como veis es una fritada especial para dos En donde hay diferentes tipos de pescado y de mariscos Así que vamos a empezar a probarlas Aquí ya si eso Mientras la Diana le va echando la línea del limón al pescado No os podemos decir un par de pescados lo que son la verdad Pero aquí nos perdemos O sea esto es como una mariscada Pero en plan fritanga y con pescados Podéis pedir más porque esto Está muy rico Y qué es lo que ha pasado en esta cena Nos hemos acabado esta preciosa y deliciosa fritada que habéis visto de pescado Y nos encontramos en otro lugar ¿Por qué? Porque me he quedado con hambre Si es que el pescado baja muy rápido Así que después de la jalira que habéis visto y la fritada Vamos a pedir otra cosa Vamos a ver qué pedimos Y ha llegado nada en cinco minutitos Lo que es nuestra segunda parte de la cena Como veis aquí una par de fritas buenísimas también grandes Y el plato principal un tallín de carne picada Que como veis todavía está humeando Y es que a eso, eso es servir un plato recién hecho Y lo demás son tonterías Todavía saca humo Y después de cenar por doble Realizamos un paseo de un ratito aquí por la Medina Para despedirnos ya de la ciudad Un paseo romántico por la noche, tranquilito Una cosa rápida Y viajeros independientes Un día más de nuestra aventura Ya son más de las doce de la noche Y hay que decir que mañana salimos a las seis y media En autobús dirección hasta Tetuán Así que ya va siendo hora de dormir Solo tenemos cinco horas para dormir Esperamos que os haya gustado este día Ya sabéis, like, comentario Y todo eso que hacéis tan bien Muchas gracias por todo vuestro apoyo Y nos vemos la semana que viene No os olvidéis Con la ciudad de Tetuán Buenas noches viajeros independientes Y retrocedemos unos cuantos siglos atrás Es el Palacio Real Muy local Muy autóctono Muy real Crema de Algan Buena Es un trabajo bastante complicado Pero son todos unos artistas Duro Os tenemos que decir que nos hemos dejado seducidos Sí, somos seducidos Hoy toca noche de lujo aquí en Tetuán No te sayes Arribao ne Plus Si Por Y Sin Eso Solo Gracias.